Cuando sea tiempo de moverse a otro planeta, Marte es la primera opción, pero es una roca muy fría y seca para la vida. Podríamos calentarla mediante gases de efecto invernadero, tal que así Marte en unos cientos de años podría ser caliente, húmeda y lista para la vida. Esto se llama Terraformara, suena ciencia ficción, pero este podría convertirse en una tierra más. Nuestra supervivencia a largo plazo depende de eso, debemos hacer una copia de seguridad de la vida, debemos asegurarnos que la vida no se quedará a morir en este planeta. Actualmente Marte es un mal lugar para que crezca cualquier cosa, a una distancia de 1.5 unidades astronómicas, es un desierto congelado, de roca, hielo y polvo, y ha sido así por millones de años. Es un tanto más que la mitad de la Tierra, luz ultraviolenta y rayos cósmicos esterilizan la superficie. Las temperaturas no son uniformes, pueden variar desde 230 grados centígrados en el polo hasta 26 grados centígrados en el polo. Su atmósfera es tan delgada que no soporta el agua líquida. Para Atrevidacá tendría que haber ingeniería a nivel planetario. Hay que entender que Marte no siempre fue tan hostil como lo es hoy, ya que hay bases de antiguos lagos, canales de ríos secos y deltas, indicando lo que hubo en Marte, con una presión lo suficientemente alta para mantener agua líquida en su superficie. Al enfriarse el planeta, debido a su pequeño tamaño, los volcanes murieron y su, una vez atmósfera, fue desapareciendo, junto con su campo magnético, dejó estéril al planeta. Bueno, acá estamos en Universe Sandbox para transformar Marte. Tendríamos que empezar por reconstruir su temprana atmósfera, ¿no? Podríamos sacar el CO2 de sus polos, usando bombas de hidrógenos en ellos, como también poner pequeñas fábricas que producen gases de efecto invernadero. Acá podemos ver el polo sur de Marte, y bueno, por la órbita que tiene ahorita Marte, no podemos ver lo que vendría siendo el polo norte, pero lo voy a adelantar para que lo puedan ver. Que este vendría siendo el mayor depósito de CO2 que se cree que existe en el planeta. También poniéndonos como objetivo elevar la temperatura, desde menos 62 grados centígrados, que es la media, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta parte de la órbita Marte tiene menos 64.7 grados centígrados, ya que es muy bajo, hasta una temperatura media, aproximadamente cercana a las 12.4 grados centígrados. Por ejemplo, la Tierra en este punto de la órbita, y en cualquier otro punto va a tener una muy similar, tiene 14.8. Esto dependiendo de donde se encuentra en la órbita, si está más cerca o más lejos. Sin embargo, todo esto no sería suficiente como para producir un cambio significativo. Esto solo elevaría 10 veces la presión actual del planeta. Actualmente, Marte tiene una presión atmosférica. Acá está en atmósferas de 6.37 por 10 a la menos 3 atmósferas. No lo que viene siendo un punto en el que ni el agua líquida existe. Entonces, haciendo el uso de bombas de hidrógeno y fábricas de efecto invernadero, solo subiríamos 10 veces esta presión actual. Sin embargo, al hacer que la presión se eleve 10 veces, sería lo suficiente como para hacer que el CO2 que no se sublimó de los polos, cause más efecto invernadero. Mientras la atmósfera se hace más dureza, se calienta. Y mientras más se calienta, más dureza se vuelve. Hasta que se pase el punto crítico donde empieza a existir agua. La atmósfera con todo este proceso podría estresarse hasta 0.7 atmósferas. Es decir, otras 10 veces más. Un poquito más de esto. Acá en la simulación, no sé por qué la temperatura se va tan arriba. Si lo dejamos correr un cacho, a ver que se va hasta 60. Me parece que es problema de la simulación porque en otras versiones no subía tanto. Le voy a poner un albedo de 63. El albedo es cuánta luz refleja del sol respecto a cuánta luz absorbe. Es decir, aquí refleja un 60%. El albedo original de Marte es 25, pero aquí lo estoy alterando para que no me fastidie. Y bueno, volvamos. Entonces, al aparecer agua líquida en la superficie marciana, esta también reaccionaría con los minerales que existen en Marte, provocando así más CO2. Entonces, esta presión a la que hemos llegado a un inicio, podría crecer inclusive un poco más. Digamos 0.9 atmósferas, ¿no? Ahora, más o menos el agua que creemos que existe en Marte es 7 por 10 elevado a 18 kilogramos de agua. Ahí está. Bueno, ahora, sin embargo, esta agua que existe en el planeta no sería suficiente como para cubrir una gran porción del planeta. Aparecería en las partes más bajas de la superficie marciana. Ya que Marte está cerca del cinturón de asteroides, podría mostrar algunos de estos asteroides y estrellarlos contra el planeta, a plan de tractores gravitacionales o desviándolos de sus órbitas. Así obteniendo un poco más de agua y llenando de cierta forma el planeta, ¿no? Lo que vendría siendo Marte. Aquí lo vamos a aumentar un poco más, digamos que llega hasta elevado a 19. Y bueno, bueno, el agua aparecerá como ya vimos en las partes más profundas de Marte. Sin embargo, luego de cientos de años de terraformación, la presión será más baja que en la cima del Everest, pero lo suficientemente alta como para mantener el agua líquida. Pero ahora el problema sería que la atmósfera no es respirable. Tendríamos que volver a Marte verde y volver la atmósfera de Marte respirable. Sin embargo, la ausencia de nitrógeno y oxígeno podría solucionarse mediante la utilización de cianobacterias, las cuales romperían los minerales de la superficie marciana y podrían traer de vuelta el hidrógeno en el proceso. Por ejemplo, podría convertir el CO2, que ya estaría en la atmósfera, en oxígeno. También así retornando más oxígeno a la atmósfera, el cual permitiría la existencia de vida más compleja. Esto originaría que primero empezaría a aparecer líquides y musgos empezarían a crecer y prosperar en la superficie de Marte, mucho tiempo después del calentamiento. Estos construirán suelos con nutrientes, humedad y otras cosas así sentando la base de lo que venga en el futuro, como por ejemplo pasto, generando una tundra, lo que se convertirá finalmente en bosques. Tomará incluso ingeniería genética para empezar estos pasos finales, ya que la ingeniería genética nos permite crear organismos más resistentes al medio, sin tener que estar esperando cientos de miles de años, por ejemplo. Finalmente, luego de todo este proceso de transformación, cabe comentarles que había una versión del Universe Sandbox en la que tenías, aparte de aquí en composición, algo así como materia orgánica, ¿no? Me acuerdo muy bien, pero luego de que todo el planeta ya esté terraformado, adquiriría un aspecto similar al de la Tierra, ¿no? Y bueno, finalmente tendríamos que crear una magnetósfera artificial para Marte, ya que Marte no posee una propia, posee cierto campo magnético en algunas zonas, pero no es lo suficiente como para proteger a la misma superficie, ya que el viento solar, les voy a mostrar con la Tierra, hace que los gases que escapan al espacio sean arrastrados y se pierdan en el infinito. Por ejemplo, la Tierra tiene una magnetósfera de una, no sé si será potencia de la unidad, de 0.319 Gauss, ¿no? Tendríamos que crear algo similar a esto para que todo el proceso que llevemos al cabo de cientos de años no se nos echa a perder, porque hay gases como el hidrógeno y el helio que escapan a la gravedad de la Tierra y son arrastrados por los vientos solares. Como pueden ver, aquí se forma como un tipo de cola y por aquí es donde se van estos elementos. En Marte ocurriría lo mismo y de manera más rápida si es que no hacemos algo similar. Por ejemplo, en la Tierra se pierde una cantidad de 46 toneladas por segundo. En Marte sin una magnetósfera se perdería mucho más, ¿no? Entonces tendríamos que crear una de similar, ¿no? Digamos 0.2 Gauss como para que no se lleve, ¿no? El viento solar esto creado. Hay varias formas de crear una magnetósfera, ¿no? O varias ideas o propuestas que han hecho los científicos. Y bueno, así para evitar los vientos, como ya les dije, que los vientos solares desprendan esas partes de la atmósfera. Y bueno, esto vendría siendo una idea de cómo transformar Marte. Espero que les haya gustado el video. Hasta pronto.